Yo, 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 yo Como, como, como dice Ba, 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 yo No hay silence Esto existe en el primo La cantera I like losing control I get high when I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go Ready to go Na, na It's like falling hungry I know I'm blessed cause I found my way I'm feeling fire and I'm ready to sleep Ready to sleep Na, na Aquí por las noches se pierde el control En la plaza con la guitarra española y el cajón Ante lo que canto no se antepone ni Dios, ya sabes quién soy I'm ready to go Varios desvaríos, movidas del barrio líos, con catorce me sentía como los de veintipico Tanto vieron mi retina, pistolas como cuchillos, aquí no gana el más fuerte, aquí gana el más listo Preparado pa' lo que sea, pa' lo que sea, resistiendo a la marea, esquiva y golpea Como dicen los colegas, to' ciegos de fiesta, yo voy a creer en ti hasta las veces que tú no creas Harto como este planeta que un día va a flotar, harto del sistema de hacienda y de tener que pagar Viendo la caja tonta nadie se va a levantar, esto es la cantera, welcome to J-Clan Esto es la cantera, welcome to J-Clan I like losing control, I get high when I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go, ready to go, na-na It's like falling from grace, I know I'm blessed cause I found my way I'm feeling fire and I'm ready to slay, ready to slay, na-na La cantera La cantera